Esta mañana tan cálida aquí en su comunidad, el motivo de nuestra visita del día de hoy es hacer la entrega oficial y la recepción oficial de los presidentes seccionales que son de aquí a esta sección, que corresponde a su comunidad. El día de hoy nos acompañan el presidente municipal, el ingeniero Erick Prieto, su esposa Cindy Zambrano, el recaudador de... el recaudador de rentas del municipio de Sateón, Ramón Ameterio, nuestra síndica municipal, la señora Marta Ester. Y pues obviamente contamos con la presencia del presidente seccional saliente, el señor Roberto Ramón Mendoza, perdón, y el presidente seccional en cuanto lo vamos a hablar. También como parte de la comitiva de este día, pues nos encontramos directores del ayuntamiento que pues estamos dejando para ustedes. Bueno, entonces, primero que nada, vamos a dar inicio al orden del día, comenzando con la bienvenida del presidente seccional saliente. Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Señor presidente municipal, Erick Prieto, muy buen amigo. Gracias. Agradecemos la presencia aquí que esté con ustedes, con nosotros, con su trabajo en el entrenamiento. Este, pues esperemos que con el foro Dios nos apoye, y apoyando como siempre aquí a la sección de San José de Sitio. Nos han apoyado perfectamente, gracias. Y bienvenidos. Continuando con este orden del día, le damos la palabra al presidente Erick Prieto, que nos dio un mensaje. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y todas. Es un día muy emotivo para mí el día de hoy, porque además de que estamos realizando todo este evento protocolario de la toma de protesta de un presidente seccional, aquí en San José del Sitio, que yo creo que es un evento que antes no se había contemplado de esta manera. Y me da mucho gusto que la comunidad se involucre en este tipo de actos. Con gusto veo a los alumnos de la secundaria y del bachillerato. Bienvenidos todos. Venimos en este momento de darle el arranque de la obra del domo, de la secundaria, a la cual nos acompañó por parte del gobierno del estado, de la Secretaría de Desarrollo Municipal, la licenciada Rocío Reza Gallegos, quien hace un momento se retiró. Y que ya también veníamos de una plática en la mañana, muy temprano, en la presidencia municipal, donde la envía el señor gobernador Javier Corral Curado, para ver qué necesidades tiene Satebó, y donde ella viene a ver todo este tema, se lo lleva por escrito, y de ahí nos acompañó a hacer el arranque de una obra también allá en Satebó, en la cabecera, donde iniciamos un encementado de la calle y la pista, la que está a espaldas del lienzo charro, ahí en la cabecera municipal. Y pues eso es muy satisfactorio comentarlo, porque en todo el estado hay municipios que están muchos en bancarrota, el propio estado, el gobierno estatal está en números muy rojos, y aquí en Satebó tenemos la fortuna de que la historia es otra, la historia es diferente, la historia se escribe positivamente, y de esa manera estamos nosotros dándonos el bien recibir en su momento, el municipio con obra pública, andando, como debe ser el gimnasio, y la de la clínica que ustedes gozarán de ella, después de su inauguración, con otro gimnasio para la comunidad de San José Hernández, una rehabilitación completa de la plaza en la cabecera municipal, y lo digo con mucho orgullo, porque fui parte de la administración pasada, y porque hoy recibo la administración con números, no solamente benévolos, los recibo con números positivos, con obra andando, y hoy arrancando otro par de obras más, para abonar a todo este beneficio de la población en Satebó, y ya también seguramente el año que entra, estaremos arrancando algunas otras, por lo que no descartamos el volver a hacer este acto, como el que hicimos en la secundaria hoy, para volver a repetirlo, y hacer el bandereo, y lo que en esta ocasión nos trae, pues es un evento también, al cual le queremos dar el realce necesario, que es la toma de protesta de un presidente seccional, lo hicimos el martes en las comunidades, en las secciones de Babonoyaba, de La Joya, y de San Antonio de los Chacón, donde también al igual que como ustedes, fuimos bien recibidos, y además de que nos sirve para hacer el acto protocolario, también nos sirve para tener ese acercamiento con la gente, el cual presumimos en la campaña que íbamos a hacer, y que aquí estamos de nueva cuenta, posterior a esto, tendremos una reunión con las mamás, de los niños del kinder, para también ponernos de acuerdo con otros temas, de índole de educación, o ahí con ellas, entonces agradezco la presencia de todos mis directores, de los regidores que hoy nos acompañan, Luli, Ever, de mi esposa, que siempre está en cada momento conmigo, de la síndica, quien también ya los ha visitado, y ha estado al pendiente de que el recurso, se aplique de una manera eficiente, al revisar las obras que aquí se encuentran, en realización, agradezco la presencia, de nuestro presidente seccional saliente, y por supuesto la presencia, a quien le tomaremos protesta el día de hoy, Roberto García, enhorabuena, muchas felicidades, y pues bienvenidos sean todos a este acto, al cual daremos inicio, hoy nos acompaña también una autoridad, recientemente nombrada, para el municipio de Satebó, hubo un cambio en gobierno del estado, y hoy nos acompaña también nuestro recaudador, nuestro nuevo recaudador de rentas, Ramón Ementerio, Chacón Treviso, excompañero también, de Satebó, y hoy nos acompaña, en su papel de recaudador de rentas, al cual también pues, gracias, quien es representante en este momento, de nuestro señor gobernador, Javier Corral, entonces pues seguimos, le damos seguimiento al orden del día, muchas gracias a todos, y sean bienvenidos cordialmente. Continuando con este orden del día, le suelo la palabra al señor Ramón Mendoza, para que nos dé un informe, de las actividades que ha realizado, para el beneficio de ustedes. Lo voy a auxiliar a Araceli, Chacón. Informe de actividades, San José del Sitio, se fue a Chihuahua, primero de diciembre de 2016, por medio del presente, se informa de las actividades realizadas, durante el periodo, 2013-2016, en esta presidencia excepcional, con el dinero recabado, durante las fiestas patronales, se realizó lo siguiente, en el primer año, se realizó la remodelación, del carril del costrero, y veranda, se pintó, se pintó, se soldaron los cubos, se apoyó económicamente, a la iglesia, y escuela primaria, haciendo entrega, a cada uno, de sus tesoreros, se pintó el salón, Río Verde, y presidencia excepcional, se organizó, el registro civil, y se estuvo atendiendo, a todas las personas, durante los 365 días del año, se entregó la papelería, mensualmente, se estuvo trabajando, en coordinación, con la presidencia municipal, se asistió a cursos, de capacitación, impartidos, por el registro civil, en Chihuahua, en el segundo año, se compraron, 10 bancas, para el velatorio, se continuó apoyando, a la iglesia, y escuela primaria, económicamente, se compraron, vidrios, y micas, para el salón, Río Verde, en el tercer año, se realizaron, varias gestiones, se amplió el basurero, con apoyo, de la minera, Plata Real, el dinero, recabado, en las fiestas patronales, se entregó, al comité de agua, para hacer, el pozo, de agua potable, contando, con el apoyo, de la minera, Plata Real, y presidencia municipal, también, se compró, un generador, y se apoyó, económicamente, a la iglesia, y escuela primaria, A continuación, vamos a hacer, la toma de protesta, y entrega, del acta de constancia, de mayoría, de parte del ingeniero, Eric Pierro, voy a permitirme, leer la toma, de la protesta, que viene, en el código municipal, para el estado de Chihuahua, el cual, pues es nuestra ley, para cada municipio, que dice, de la siguiente manera, protestar, es guardar, y hacer guardar, la constitución política, de los Estados Unidos, mexicanos, la particular, de nuestra entidad, el código municipal, para el estado, y demás disposiciones, que de ellos, se manen, y desempeñar, con lealtad, eficiencia, y patriotismo, el cargo, de presidente seccional, que el pueblo, y la sección, de este municipio, os ha conferido, si así no lo hicierais, que la nación, el estado, el municipio, y la sección, os lo demanden, muchas felicidades, gracias, gracias, vamos a dar entrega, el acta de mayoría, que le da validez, a la elección, realizada, el pasado domingo, 13 de noviembre, la cual fue validada, por el cabildo, el pasado viernes, 25 de noviembre, se validaron, esta, y las otras, 13 elecciones, y que dice, lo siguiente, ayuntamiento, 2016, 2018, juntos, creciendo, y haciendo historia, constancia, de mayoría, de validez, elección, de presidentes, seccionales, en Satebo, Chihuahua, los 25 días, del mes de noviembre, de 2016, reunidos, los integrantes, del honorable, ayuntamiento, de Satebo, en cumplimiento, a lo dispuesto, por el artículo 44, fracción, cuarta, del código municipal, de la elección, de presidentes, seccionales, perdón, del código municipal, para el estado, libre y soberano, de Chihuahua, atentos, a los datos, contenidos, en el acta, de cómputo, municipal, de la elección, de presidentes, seccionales, en el que aparece, que la planilla, color gris, de la sección, de San José del Sitio, obtuvo la mayoría, de votos, en la elección, celebrada, el 13 de noviembre, del 2016, por lo que se extiende, la presente constancia, de mayoría de validez, a la planilla, integrada, por los ciudadanos, presidente seccional, Roberto García Pérez, presidente, suplente, Jorge Arturo Gaitán Ornelas, primer regidor, propietario, Reginaldo Enrique Sánchez, primer regidor, suplente, Ismael Quesada, Shacón, segundo regidor, Manuel Francisco García Morales, segundo regidor, suplente, Sergio Meraz, Terrazas, ayuntamiento, de Satebo, Chihuahua, Satebo, Chihuahua, a los días 25, del mes de noviembre, del 2016, miren las firmas que le dan validez a la actual acta, que son las firmas de un servidor, la firma del secretario del ayuntamiento, la firma de la síndica municipal, y las demás firmas de los regidores y regidoras que conforman el ayuntamiento de Satebo. Entonces hacemos la entrega. Muchas felicidades, Roberto. Gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Ahora tenemos el mensaje del presidente seccional entrante, donde nos va a presentar su plan de trabajo. Para esto nos va a auxiliar personal de presidencia, nuestro auxiliar de obras públicas, Saray Miranda. Buenos días a todos. El plan de trabajo del ciudadano Roberto García Pérez, presidente seccional de la Expo de San José de Chitio, municipio de Satebo, Chihuahua. Los tiempos actuales requieren el involucramiento de toda la comunidad, ya que solo unidos duraremos cumplir con las expectativas que la sociedad demanda. Este pequeño plan de trabajo está basado en las peticiones y propuestas que durante la campaña de un servidor me hicieron saber algunos vecinos de las diferentes comunidades de la sección, las cuales cito a continuación. Una de las necesidades prioritarias de todo ser humano es contar con nuestros hogares con el vital líquido, como lo es el agua potable, razón por la que gestionaremos ante quien corresponda la habilitación y funcionamiento del nuevo pozo en la cabecera seccional, para satisfacer las necesidades de la propia comunidad. Buscando siempre mejorar la vista de nuestro pueblo y en beneficios de sus habitantes, gestionaremos ante el municipio y el gobierno del estado en el cementado de las calles que faltan. Dentro del mismo aspecto de la mejora de la vista de esta cabecera, promoveremos y participaremos con las instituciones educativas, de salud y de la misma comunidad en campañas de limpieza continuas. En las unidades buscaremos el apoyo del municipio para que haya caminos buenos y accesibles a todos los hogares. Revisaremos la ubicación y buscaremos el buen funcionamiento de los basureros de las comunidades, así como el de la cabecera seccional, con el propósito de evitar más la contaminación ambiental. La seguridad, el orden, la tranquilidad y la armonía de nuestras comunidades deben de prevalecer, por lo que estaremos pendientes de que haga cumplir con el reglamento de policía y buen gobierno. Los adultos mayores requieren de gran atención en muchos aspectos, por lo que realizaremos un censo de personas en esta etapa de vida para estar al pendiente de sus necesidades. Promoveré la formación de un comité que esté al pendiente de las necesidades del panteón seccional, como lo es la limpieza y reforestación del mismo. Los jóvenes de nuestra comunidad también merecen nuestro respeto y atención, por lo que en diálogo con ellos promulgaremos prácticas del deporte. Gestionaremos material deportivo y se buscará que nuestros deportistas puedan participar en eventos de este tipo con otras comunidades del municipio. La tecnología es una herramienta necesaria en nuestros tiempos, por lo que en conjunto con el presidente municipal, gestionaremos que exista una antena que provea internet públicamente en nuestra cabecera seccional y, si es posible, en cada comunidad de la misma. Con el propósito de satisfacer algunas necesidades de las diferentes instituciones educativas, de la clínica, de las iglesias, de personas de las propias comunidades, gestionaremos la instalación de un expendio comunitario de venta de servicio. Para lograr lo anterior, me propongo establecer un diálogo permanente de respeto y armonía con el presidente municipal y las distintas secretarías y direcciones del honorario ayuntamiento, de quienes dependerá en gran parte alcanzar nuestras metas y objetivos, reiterando mi compromiso de ser un gestor permanente de las demandas de las comunidades y de la propia cabecera seccional. Intentamente, ciudadano Roberto García Pérez. Agradecemos la colaboración de la tesorera del Ayuntamiento, Araceli Chacón y Saragui Miranda, por parte de Obras Públicas, en el apoyo al presidente seccional saliente y al entrante. A continuación, tenemos un breve mensaje por parte de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Satebo, la señora Cindy Sondrano. Buenos días. Nada más como un breve mensaje respondiendo un poquito al plan de trabajo que tiene el señor presidente. Nosotros estamos ahorita planeando programas en los cuales estamos incluyendo al adulto mayor y a los jóvenes y niños de esta sección. solamente pedirles que nos esperen un poquito de tiempo, presidente, para ya implementarlos posterior en esto. Yo creo que en estos meses arrancaremos en enero ya para estar más cerca de ustedes y para que no crean que los olvidamos. Estamos muy al pendiente. De hecho, ya venimos anteriormente a hacer algunas actividades por parte de DIF con ustedes y también por parte del Ayuntamiento. Entonces, por ahí ya se están cocinando esos programas que los estaremos implementando con ustedes. Es todo por mi parte. Ya para finalizar, tenemos un mensaje por parte del presidente Erick Prieto en respuesta al plan de trabajo del presidente seccional entrante y finalizaremos con la lectura de las facultades y obligaciones que adquiere el presidente seccional conforme al código municipal. Muchas gracias nuevamente. Antes de dar lectura a las atribuciones que adquiere un presidente seccional, pues aprovecho también para informarles que agarramos, como les decía ahorita, la administración muy bien. Agarramos el tren andando. Iniciamos con el pie derecho, arrancando obras el día de hoy. Y además, aunado a eso, hemos estado muy insistentes en la gestión de nuevos proyectos para que estos sean a su vez etiquetados por el Congreso del Estado para el año 2017, para lo cual hemos metido una serie de proyectos donde incluimos a San José del Sitio con el equipamiento del pozo, una pila nueva de 400 mil litros proyectada y el cambio de un par de tuberías por las calles. Hemos metido el proyecto, ese y otros 20. Falta que los aprueben todavía entre los diputados y las diferentes dependencias que contemplen el apoyar el tipo de proyectos que metimos. Por lo cual les informo que por lo pronto nos han aprobado, de los más de 20 proyectos que metimos, nos han aprobado ya cuatro. Cuatro, de los cuales, dos de ellos, son para ampliación de tramos carreteros. Uno de ellos es para un encementado de una comunidad, ahí han elegido Mendoceño, y el otro es una cancha deportiva de fútbol rápido para la cabecera municipal. Está todavía encaminado el proyecto por cerca de cuatro millones de pesos de esta comunidad, que es la prioridad del agua potable. El agua es lo básico para cualquier comunidad, para cualquier población. y hemos trabajado en ello. De hecho, fue el primer proyecto que nos realizaron, el cual está muy amplio, está muy bien contemplado. Y ahorita les comento que estamos haciendo lo necesario para que este salga aprobado. Entonces, por lo pronto, yo les suplico que esperemos. Yo estaré insistente para aterrizar ese proyecto y otros tantos que hemos metido. Y esto, pues, nos permite, ¿verdad?, nos permite darle un mejor desarrollo a la sección. Como aquí, es una sección importante que se proyecta hacia futuro. El año que entra va a ser algo fundamental en la decisión de la mina si ejerce ya al 100% o definitivamente para la producción o la exploración. Entonces, adunado con eso, viene algo atractivo para el municipio, un fondo que se le llama el fondo minero, que sería un extra, un extra para el municipio, aunque no muy grande como el gasoducto, pero algo puede aportar. Y lo cual yo comprometo de ese fondo, el fortalecer las presidentas seccionales. Y obviamente que esta, pues, no será la excepción. Hay que fortalecer cada una de las cuatro presidencias seccionales. Porque ahora que he estado aquí tomando protestas, he estado viendo las necesidades directas que tienen, he estado viendo las condiciones en las que se encuentran, y yo creo que es una responsabilidad del municipio y de sus habitantes, pues, el tener unas mejores instalaciones donde ustedes puedan realizar el trámite que sea necesario. Y de este, hablando de trámites y de compromisos anteriores, no crean que se me ha olvidado, debemos todavía aquí, el tener una secretaria de presidencia para que haga lo requerido. Lo requerido para que ustedes hagan todo el tipo de solicitudes y todo el tipo de llenado de los diferentes formatos para vivienda, para que viene lo de la avena, para sembrar avena, para solicitar semilla, tantas cosas que hay necesidad y que ustedes puedan hacer un trámite directamente en la oficina de enlace, que muy seguramente nos pondremos de acuerdo aquí con el presidente seccional para llevar a cabo algo en conjunto y no hacer una inversión extra cuando podemos fortalecer la propia seccional y ahí mismo tener una secretaria de presidencia que le ayude al presidente municipal y que también colabore con el presidente seccional, ¿por qué no? Porque al fin de cuentas pues la gente es la que se ha beneficiado con todo esto. Entonces estamos pendientes con ese tema, en otro día vendremos a darle la formalidad a esto o quizás el día menos esperado ya tengan ustedes ahí a esta persona de la cual estamos hablando. Gracias.